Yo Vi que se iba a la moto y te presuraste un poco Aseguraste el foco, aperturaste los dos Conocimiento, como sé que es algo roto Voló por todo, rodó, dejó marcado el hormigón Murió un hormiga, el rumor llegó hasta el sillón Puntos de fuga, reflejense en la barra, buba Tres pibes apuntan la fuga, fría noche atrás Salgo tic-tac, cinco, solo cinco más Y por solo pido paz Dicto la cantina, pica-plica, pira y calamina Pira encima, liga y calamidad Mirar la cara, anidad, por la de atrás Escucha llave, mira arriba, pide solo cinco más Viene acumulando vida, para el acto final Siempre dejó un cazafo al borde, pasa para fin Lo para el suelo, el cielo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo ¿Sabes? Abre plata para pagar el teaser La para alta dicen, te deja cicatrices Ahora quieres más de lo que siempre quise Amigos conmigo y enemigos en el freezer Escanlar bailando wizard Tenés menos gente en Uruguay que Deezer Sobra pero no influencer Un crack como Spencer Como quien se afa del cáncer Ya practiqué la prosa pero me puede más el rap Y poco vargas, yo se escuché mucho buta Por eso mis ritmos se disfrutan Y las rimas son empíricas Del pulso en mi república Como siempre casi al filo Esquilo corderos Entra y sale lana por porquilos Hablaría de identidad antes de estilo De alquilar mejor disfraz y vestilo No te pasame, no te pasame, no te pasame No te pasame, no te pasame ¡Gracias!